El ridículo Roger Waters llamó a votar por Maduro y fue repudiado en las redes sociales. Desde su cuenta de X, el ex Pink Floyd repitió el discurso del chavismo y pidió que la gente vote masivamente por el oficialismo. Muchos fans de su música lamentaron su posición política. El ex Pink Floyd, Roger Waters, llamó a votar por Nicolás Maduro, como era predecible, repitiendo e insistiendo que las elecciones venezolanas tendrán lugar el domingo 28 de julio. Como si alguien, sobre todo en Venezuela, podría llegar a olvidar la fecha y el acontecimiento. A pesar de la obviedad, en su video que compartió en sus redes sociales, Waters hacía énfasis en el número 28, lo que podría indicar que sus 80 años ya comienzan a limitarlo comunicacionalmente. En su breve mensaje, calificó a María Corina Machado como una víbora, y aseguró que se trata de la sucesora de Juan Guaidó, al que calificó como títere de los Estados Unidos, sin siquiera saber su apellido, ya que lo pronunció Guido. En este sentido, aseguró que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, es otro títere de medias, que también respondería a Washington. El argumento de su apoyo fue básicamente el que repite el régimen, existe una revolución exitosa y un gobierno, del pueblo, y una posición que quiere saquear al país para entregarlo a los intereses extranjeros. Aseguró que Machado y González Urrutia quieren llegar al poder para entregar los recursos petroleros, por lo que habría que votar masivamente por el gobierno que representa a los venezolanos y no al gobierno de los Estados Unidos. Como era de esperar, no fueron muchos los que avalaron sus palabras. Entre los comentarios, un gran número de admiradores de su carrera como músico lamentaron su posicionamiento político, sobre todo los que tienen algún conocimiento sobre la situación en Venezuela. Lógicamente, las cuentas más representativas del chavismo replicaron su comentario, como si se tratara de un apoyo fundamental al oficialismo. Tampoco faltaron los memes, donde lo cuestionaron duramente, desde imágenes cómicas, hasta los insultos explícitos. Triste epílogo para la carrera de un músico que supo ser respetado y que hace tiempo es noticia solamente por sus comentarios antisemitas y de defensa de las dictaduras del mundo, a las que les repite como un autómata sus élogans vacíos y mentirosos.